¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos en el segundo bloque de la presente edición del Puente. Queríamos compartir con ustedes una visita bastante especial que tenemos. Se llama Edgardo Marrante y viene del Bolsón. Y la idea de compartir con ustedes su particularidad, que es cierto grado de pintura o de cuadros que él está realizando en estos momentos, a través o inspirados en una experiencia también bastante particular que es la que queremos compartir con todos ustedes. Así que ya estoy saludando a Edgardo Marrante, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Edgardo? Hola, Daniel. Bueno, saludos para vos, a los televidentes y también a los técnicos que están trabajando. Gracias por estar aquí con nosotros. A vos. Muchas gracias a vos. Sobre todo para que nos comentes esta particularidad tuya, estas pinturas especiales que vos realizás. Primero que nos comentes las características de las mismas y luego ir adentrándonos un poco en tu historia personal y cómo te llegó esta inspiración para pintar estos cuadros, ¿no? Mira, el tema de la pintura se llama pintura anidimensional, que en realidad es como un nuevo concepto. Si vos entras en Facebook, la gente entra y va a ver pintura anidimensional, es como un nuevo concepto creado. ¿Qué quiere decir? Esto nace de un cuadro que se llama La Casa o Fruto Anidimensional. Y esto para ejemplificarlo es fácil. Es como un fruto anidimensional, es como que poner entre nosotros dos ahora, si aparecía ese fruto, es como en una dimensión, te dejo de ver a vos, explota este cuadro, por decir así, pierdo toda la realidad del estudio y veo ese cuadro. Que por eso se dice como que se desgarraron plano y se expresa un fruto anidimensional. ¿Qué quiere decir? Que está en todos lados y en ningún lugar. Depende de quién esté delante, en este caso de la obra, toma lo que necesita ni más ni menos. Por eso es importante que no haya intermediarios entre el que ve la obra y la obra en sí misma. Eso es lo más importante de todo esto. ¿Eso es lo que te ocurre cuando vas a... tenés la necesidad de pintar un cuadro porque surge así? No, eso es el nombre de la pintura anidimensional. No, los cuadros es muy diverso de tomarlos. Me ha sucedido, ponerle, esto es medio risueño. Uno está comiendo y de golpe desaparece el plato de la comida y aparece un cuadro. O muchas veces estando en situaciones, acampando, lugares de lo más inverosímil. Una vez me pasó, ahora vivo en Bolsón, yo vivía antes, nací en Chacarita y vivía en Chacarita y te comenté fuera de cámara antes que trabajaba como los hombres moscas en la torre de retiro. Me tomaba un colectivo que es 93 de mi casa hasta el retiro para trabajar en la unión industrial. Tres palabras antes de bajar, que eran esos colectivos más antiguos con el timbre redondo, vos tocabas para bajar por la puerta trasera, voy a bajar y desaparece el timbre, y aparece todo un cuadro de Sudamérica que lo tengo pintado, se llama La Perla del Mañana. Bueno, y así un montón de cosas. ¿Eso lo tenías que memorizar vos? Claro, no, me quedé, bajé mucho más allá porque en vez de bajarme, empecé a bocetear linealmente lo que estaba viendo porque si no lo perdía. Después me bajé como tres, cuatro palabras más allá, no importa, me vine caminando. ¿Vos pintabas antes, anteriormente? No, a mí no me gustaba la pintura, no era mi hobby. Cuando empiezo, esto es así, empieza así, en el 78 en el comedor de la casa de mis padres, en Chacarita, en Carranza. ¿Qué edad tenías ahí? Y tenía 18 años, poné, si no, hoy tengo 56, no sé si vos podés calcular mejor que yo, pero bueno, por ahí. Sí, estaba sentado en el comedor de la casa de mi viejo, en una semi-oscuridad, de golpe parece flotando, parece un verso todo esto, parece flotando la cabeza de un egipcio, pero el costado. Yo le veía la nariz bastante aguileña, un turbante de esos parecidos, no sé si se llaman turbante, de los egipcios con los colores así medio paralelos, colores azules, verdes, amarillos, y yo, realmente me da mucho miedo. Primero, me voy, este comedor linda con una cocina donde estaba mi vieja, voy, y así aparece durante tres noches seguidas, hasta que la tercera noche... ¿A vos solo se le aparece? Sí, sí, a mí solo, en ese comedor, en semi-oscuridad. A ti no bocetea linealmente el perfil de este egipcio, desaparece. En la medida de ahí empiezan a aparecer tipos con escafanda, tipos animalescos, tipos magos, cuadros raros. Como sabía desde mi miedo que al bocetear lo desaparecía, boceteaba todo. Claro, empecé a acumularme a cantidad de bocetos porque yo no pintaba, con números correlativos según cómo iban apareciendo, uno, dos, tres, cuatro... ¿Cómo hacías para bocetear si no sabías pintar? No, bocetea linealmente, un labirón, un lápiz, fácil. Sí, nomás. Sí, porque sos copiador, o sea, si yo te tengo que copiar el sillón, te lo copio. Podré errarle alguna cosa, o ese florero, o lo que fuera. Pero empecé a buscar en ese tiempo, vivía, tenía un tío referí que estaba muy conectado con un artista referí de la época de Nimo, y sabía que él estaba conectado con un artista pintor. Entonces le digo, mira, ¿por qué no me buscas a un artista pintor que pueda plasmar lo que yo veo, tío? O sea, porque yo no soy pintor, le explico, y que lo plasmenté, bueno, me contacto con dos o tres artistas, pero ellos no lograban el color que yo veía, que era muy distinto. Ah, vos veías todo en colores. En colores, después notaba, una vez terminado boceto, notaba violáceo, verde, degradé, no sé, anotaba muy superficialmente, como si fuera medio cavernícola, no saber el tema de colores. Cuando probé en Témpera, yo solo vi que algo salía, ahí me voy a una que hoy no quiero que esté, que exista, se llamaba, o se llama Villalba, en Tacaguán y Santa Fe, era uno de los lugares más importantes de los artistas para comprar telas, óleo. Me moví ahí, buscó al empleado que más me inspiraba confianza, lo esperé con el número, y le digo, mira, yo tengo que pintar en óleo, no sé cómo es, de qué manera, con qué se mezcla, y me dice, mira, llévate estos colores, se mezcla con agua, rap, me explico algunas cosas, y llévate la tele y ve. Cuando recién ahí en óleo empiezo a probar, eran todas como voces metálicas, que sonaban cortantes, y me decían cómo mezclar los colores, y era, hasta ahora, yo tengo que pintar con, puede hacer mucho frío, remangado, todo abrigado a un ponchado, pero al del codo, para acá, tiene que estar todo libre. Bueno, y vertiginoso, caminaba todos los brazos, y empezaba a pintar cuadro a cuadro a cuadro. El tema es lo que te comentaba antes fuera de la cámara, esto que produjo, yo jugaba al fútbol en un equipo en Merlo, en Paso de Rey, perdón, me destacaba jugando, era medio delantero, a través de esa experiencia, perdí el nivel del fútbol, mis compañeros de Gino de Garro se volvió loco, mi familia me empezó a aislar, dijo, este está del tomate, amigos, hasta ese momento de mi infancia empezaron a reír, mofar de mí. ¿Vos tampoco comprendías qué te pasaba? Porque no sabía dónde venía. ¿Veías esas imágenes? ¿Veías esos cuadros? Totalmente. Hasta que sí, ahí viene el otro. Termino con esto, o sea, de ahí que me volví a mitad, yo te piqué que mi lugar era la unión, el acto de retiro, pintaba. Hasta que me empecé a sentir mal conmigo, porque mis amigos se empiezan a mofar, mi familia empezó a reír, o sea, capaz que tiene razón. Bueno, capaz que estoy loco. ¿Qué hago? Le escribo una carta muy profusa a Pedro Romagnos, que yo ya había hecho con él un curso de ciencia extraterrestre en el ASACI, y le escribí dos hojas oficios bien... ¿Por qué, Romagnos? ¿Vos ya intuías que podía ser un contacto extraterrestre? No, el único que me quedó de todo es que, como te contaba antes, a través de los 16 años, que después les puedo contar que pasó los 16 años en la laguna, perdón, los 11 años en la laguna de Lobos, eso me lleva a empezar a... Arranca con eso, ¿no? Pero si querés te termino con lo que vos decías de... Bueno, vamos a lo que decís vos. En la laguna de Lobos, estando acampado, a los 11 años, muy pegado a la laguna de Lobos, que hoy es imposible porque ahí está todo privatizado, estamos en una carpa estructural que hoy ni se usa, tipo militar, con divisiones internas de paredes de lona, y después vos dormías pegado a la pared de lona que daba al campo. Era una noche muy estrellada, me voy a acostar, pegado a la pared de lona, de golpe, desaparece la pared de lona, ve al campo otra vez a caballos pastando, el cielo muy estrellado, de golpe hay una estrella, que empieza como a acercarse, acercarse, titirá, titirá, y eso que era una estrella de golpe, se asienta a unos 300, 500 metros donde estaba la carpa, y a mí me dirá que es un hecho real porque cuando esto se asienta, se apoya, los caballos salen espantados, y se siente el trepidado de los caballos, los cascos retumban en la base de la carpa que estábamos. Esto que se apoya a él es un plato invertido que largaba como hervía, largaba como un humo, una nube. Vos lo estabas viendo dentro de la carpa. Claro, o sea que no existía la pared, por eso es todo muy extraño. Esto, de golpe, se colocan dos siluetas pareciendo mujeres, porque parecían hombres, no se veía detalles de la cara, u hombres con pelos largos o mujeres, se veía como el pelo que le caía a los hombros. Estas dos siluetas del mismo color, un gris mercurio, de la nave, lo mismo con lo que la nave, empiezan a acercarse hacia la carpa. Esto, yo me duermo. Este es el hecho... Cuando se venían acercando, te dormiste. Si alguien hiciera una regresión, que me quisieron hacer, pero yo nunca lo permití, hay que ver qué pasó del otro lado. Eso a mí es que me lleva a ir a conectarme con Pedro, con Serpa, con Las Heras, con Ananda Marga, una secta hindú, bueno, con varios... Esa fue tu primera experiencia en este sentido. Fue mi primera experiencia más consciente. Después, chiquitito, también, si quieren, les cuento que fue desde los 12 años y medio de edad hasta los 4 años y medio de edad. Pero voy a esto de Pedro. Lo único que me quedó de todos esos contactos que tuve, como confianza, fue Pedro. Sabía que era una persona muy ocupada en el tema, era mayor de la Fuerza Aérea, investigador, fue el maestro de todos los que andaban en el tema OVNI. Le escribo esto profusamente, a una casilla de correo, sabiendo que estaba muy ocupado, le digo, mire, si usted cree que yo estoy loco, por favor, póngame sí, nada más. No necesita otra cosa. Dice, si no, póngame no. Él no, solo que no me conteste eso, si no me manda una carta, me cita en la casa, ahí conozco que vivía en Rafael Castillo, me dice, contame de vuelta todo lo que me dijiste en la carta, quiero saber hasta dónde es verdad y hasta dónde no. Bueno, una vez que termino, ahí él me dice, que en ese momento era secreto, tengo lugar para vos, no tenés que tener miedo, tenés que ir solo y acampar por lo menos 20 días. Una vez que lo resuelvas, charlar con tus padres, venís y yo te voy a dar una carta, cerrar, y ahí recién ahí te voy a decir dónde es el lugar. Este lugar resulta ser la Estancia La Aurora de Salto Uruguayo, o se lo conocía como el Omnidromo de Salto Uruguayo. Sí, muy famoso. Bueno, hoy estás... Hoy olvidaste. Yo estuvo más de 10 años vigente, era como sentarse en un teatro y vi la función de los hermanos mayores, no solo para mí, sino un montón de gente. Eso es lo que a mí, las experiencias empiezo a vivir, no solo oyendo a esa vez, sino después fui más de 9 años seguidos, hasta tengo ahijados en esa estancia, fue lo que me une. Lo de chiquitito, si querés te lo cuento, lo de los 11 años y lo de las pinturas. Y ahí supe, bueno, que tenía que seguir pintando, lo que te comenté antes fuera de la cámara, no puedo firmar los cuadros, no puedo venderlos porque no soy el dueño, soy un copiador, que tenga cuidado con mi yo en las charlas, de no ponerme más importante como mi persona con la obra, de estar en una charla, tocar y de irse, como de dar un pase e irse, toco y me voy, viste, famoso toco del partido de fútbol. Todas esas cosas de estar, viste, donde uno lo humano también tiene la lucha, de decir, saco pecho, viste, como todos hablábamos antes que no lo terminamos. Ahora, vos tuviste, digamos, por lo que me comentabas, el fútbol y todo esto, tenías como una vida normal, pero a su vez tenías experiencias fuera de lo normal, que después la fuiste se incorporando. Tuve que como unir los dos mundos, que me costó muchísimo. Y fíjate que mi primera charla, en este club yo jugaba para ambas, en Paso del Rey, algunos todavía confiaban en mí. El mismo presidente del club, en un momento dado que había una reunión social grande en el club, no sé por qué le agarró la ocular, se levanta y dice, bueno, el sábado que viene tenemos la charla acá, el amigo Edgar Lomarante, va a contar su experiencia en la aurora. ¡Pum! Fíjate que a mí, fue la primera charla, tenía tanto miedo, ¿qué voy a hablar? Agarré a uno que conocía mucho el tema espiritual, que se llamaba Blanchard, hoy vive todavía Alberto Blanchard, una eminencia en el tema espiritual. Le digo, vení, sentate conmigo, porque voy a hablar poco de lo que veo vivir, pero ellos me van a preguntar cosas espirituales, vos vas a contestarlas. Bueno, así fue, porque después nunca más, como Blanchard, una sola charla, después todo solo, porque, ¿qué pasa? A mí en las charlas es que poco sé del tema como conocedor, sí, por experiencia, pero hay cosas que no las sé, te comento una vez en Rosario, en un auditorio muy grande, a mí me interesa mucho el debate, porque ahí es donde aprendemos, ¿me entendés? El que ponga todo, slide fijo, sí, te terminó allá, no me voy, no, a mí me enriquece el que pregunten, ¿viste? Porque es de ahí donde se da el calor. Bueno, termino este slide, en ese momento daba slide, en Rosario, y el debate lo maneja el público, se termina, mientras la sala te la permitan, y después duran dos o tres horas el debate. Bueno, aparece un tipo pregunta, ¿cuándo empieza un aire, y cuándo termina la otra? Yo internamente, no se dio cuenta, pero no sé, cosa en micrones de segundo, digo, la verdad yo no lo sé, no se notó nada, pero ahí viene una imagen, que es, ¿viste? como el río La Plata, que es un color marrón, bueno, dos aguas, de color marrón, que vienen avanzando en el sentido contrario, y van haciendo esto, se van mezclando de a poco, de a poco, de a poco, hasta que toma posesión. Yo expliqué en palabras, que en realidad no hay una fecha exacta, que solo se habla cuando ya la cosa está en esa, en realidad empezó antes, bueno. Esa que de alguna manera alguien te va dando letra. Pero ojo porque bueno, tengo que seguir ciertos, antes de una noche no tengo que seguir ciertos, te voy a proponer hacer una pequeña pausa comercial, cuando volvamos me gustaría que me cuentes algunas de las experiencias que viviste en Aurora, y después, ¿cuál es el significado de tus cuadros? ¿Por qué lo, si tienen algún significado concreto? Si bien vos recibís esa información y la volcás hacia afuera, sos el medio, ¿qué implican esos cuadros para alguien que los ve? ¿Hablamos después de la pausa? Una pequeña pausa y ya regresamos. ¡Gracias!